De vez en cuando paso por tus fotos Sonaban esas canciones argentinas Que tanto te gustaban Que siempre cantabas Bailabas en la cocina de tu casa Yo sentado te miraba, sonreía Nuestro mundo era gigante Sin esquinas y brillante Mañanas como hoy Las tengo siempre Sin nada que hacer Pegado en lo que fue Llegaba en la tarde a tu casa El mismo té, el mismo pan En el balcón de esa ciudad Que nunca avanza Tú siempre esperando el que Llegar al viernes Para bailar y emborracharnos Las cervezas del boliche Donde siempre Mañanas como hoy Las tengo siempre Sin nada que hacer Pegado en lo que fue De vez en cuando paso por tus fotos Los dos Para bailar y emborracharnos De vez en cuando suerte позavan a tu casa Y el mismo tono